de serios, porque el día de hoy, bueno, desde ayer estuve revisando las redes sociales y lamentablemente pues me topé con una noticia que me apena porque conozco a Yida Islava y siempre le voy a desear lo mejor, pero bueno, cada quien es dueña de su vida y toma las decisiones que crea correspondientes. Junto a Julián, Suki, ellos anuncian a través de un video su separación. Los actores Julián Suki y Yida Islava han decidido ponerle fin a su relación de más de 11 años. Ellos comunicaron esta inesperada noticia a través de un video en sus redes sociales. Muy bien, este es el tercer intento de grabar. Cuarto, cuarto. Cuarto porque tuvimos un blooper. Para hacer un comunicado que queremos compartir con ustedes, así como hemos compartido los momentos más felices de nuestra vida, bueno, algunos tristes también hemos compartido. Hoy queremos anunciarles que hemos tomado la decisión de separarnos como pareja, pero vamos a seguir siendo amigos, socios y padres, por lo menos, para toda la vida. Detallaron además que esta separación la toman de la mejor manera, pero que en un inicio sí hubo lágrimas. Así que hemos tomado la decisión de comunicarlo de esta forma para no hacer un comunicado frío y que se confunda. Y además no es nuestro estilo, creo que siempre hemos dado la cara frente a todas las circunstancias y situaciones que nos han pasado y porque la decisión que hemos tomado ha sido pensada y además creo que es lo mejor para nuestra familia. Y recalco esto porque es importante que la gente entienda que cuando uno decide tener hijos decides que vas a formar una familia como esta persona independientemente de la situación emocional que puedas tener en el futuro con ella. Pero bueno, primero no es broma, ¿eh? O sea, la gente quizás cuando uno anuncia eso se ponen a llorar y es algo dramático. Nosotros ya hemos llorado, así que no vamos a llorar. Acá hemos estado acompañados de profesionales y por suerte coincidimos los dos en que queremos lo mejor para los dos hijos que trajimos al mundo. No queremos que ellos en un futuro vean a sus papás peleados o discutiendo. Así que nos vamos a seguir esforzando por seguir mostrándonos siempre con un mensaje positivo. Padres de dos hijos, los actores dejaron en claro que continuarán velando por ellos. Tus hijos van a... siempre él va a ser el padre de mis hijos y yo siempre voy a ser la madre de sus hijos. Entonces está en nosotros no solo llevar la fiesta en paz. Hay alternativas, hay opciones como la que estamos tomando nosotros de seguir en este camino largo de crianza de una forma, no solo a monedas, sino de una forma relajada. Creo que lo más importante es estar acompañada de profesionales, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? Me río porque en los videos anteriormente me dijo que duraban un montón porque yo hablaba mucho. Por eso, hoy yo tengo que hablar porque si no este chico no me deja hablar. Así también afirmaron que seguirán trabajando juntos y están próximos a sacar una nueva película. También por el respeto que le tenemos a toda la gente que se ha sumado a nuestros proyectos como productores. Saben que se viene una película y no queremos afectar en nada a todo lo que hemos logrado en estos años, tanto sentimental, que es la familia y es lo más importante, como lo profesional. Así que por eso no queremos que se presten nuestros comunicados a hablar. A ningún tipo de distorsión. Bueno, un beso grande y nos seguimos viendo por nuestras redes. Sí, porque vamos a seguir trabajando juntos. Así es. Y que hay lazo por el resto de la vida. ¡Suscríbete al canal!